Si el propio Buse no confía en el jugador mexicano, claro, pues no tiene a su Donizete, a Chupete Suazo, a Tita, al Bofo lo quería marginar de una final y tuvo que ser el propio grupo que le dijeran, mete al Bofo en esta final y le resuelve contra Tigres, pues que se puede esperar. Rafa, ¿el Jimmy Lozano haría mejor trabajo que Bucetich en Chivas o no? Bueno, hablar de que se haría mejor trabajo, yo creo que en caso de que se lo ofrecieran y él aceptara, iría con la firme intención de mejorar las cosas. Si se paran del cargo a Víctor, es que no están de acuerdo con los resultados que ha obtenido o la forma de juego que ha ofrecido Chivas en términos generales, a lo mejor quitando algún periodo de un torneo donde logra la calificación, pero que está quedando de ver, el primero que lo sabe es Víctor. Ahora, de ahí en fuera, el hablar de que si el Jimmy lo va a hacer mejor, habrá que ver cuál es la idea del Jimmy, qué propósito lleva, qué convencimiento tiene con los jugadores y en un corto plazo, porque tendrían que ser resultados de forma inmediata, porque tampoco le van a dar un margen si están separando al técnico actual, porque los resultados no se dan al técnico que traen y en un equipo como Chivas, que es de alta exigencia, lo que van a pretender resultados inmediatos, entonces tampoco se puede garantizar, ¿no? O sea, yo creo que el Jimmy viene, sí, curtido, con una experiencia, se ve que es un hombre correcto, es muy profesional, se ve que se ha documentado y capitalizó muy bien esto con la sub-20, ¿no? Entonces yo creo que sí está muy cerca una oportunidad para el Jimmy, pero de ahí a garantizar que va a hacerlo mucho mejor del que está actualmente, también es un tanto aventurado. Pietra, te dolió el corazón, se te retorció el hígado, te dolieron los intestinos, con las declaraciones de Víctor Manuel Bucetich, que dice, sí, ha sido una desventaja. Yo sabía que, a ver, hasta donde yo creo, y es una creencia, Bucetich sabía dónde se metía, se juega con puros mexicanos o méxico-estadounidenses. Pietra, ¿te sentiste mal con estas declaraciones? ¿Se rompió tu corazón? No, pero no me gustaron, porque ya se sabe, ¿no? El mismo Víctor, que tiene tanta experiencia, ya lo sabe. No es que me ponga triste, ni mucho menos, ni que se me haya retorcido el hígado, ni nada, ¿no? Pero no me gustaron, porque además dice que no tiene los jugadores que quiere, o eso da a entender, ¿no? Porque los que quiere están muy caros. O sea, a mí me dio a entender que no le gusta lo que tiene ahorita, y que por ello igual y no están obteniendo resultados, pero de que son puros mexicanos ya lo sabe, de que los buenos están muy caros, sobre todo para el equipo del Guadalajara, ya lo sabe. Por eso es que no me agradó. Ahora, en el momento en que le den las gracias y buscan cualquier pretexto, le dan las gracias, tampoco va a dejar de ser mal técnico, ni deja de ser el rey Midas, ni deja de ser un técnico súper exitoso en el fútbol mexicano. ¿Y por qué con Chivas no puede? Porque no ha podido tampoco el anterior, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior. No pudieron nadie, ok. Él ha podido más que los otros. O sea. Después de Matías, él ha podido más, porque él sí lo regresó a Liguilla, ¿eh? Nada más te recuerdo eso que criticabas todo el tiempo. Ahí te dejó calladito porque se metieron a las semifinales. Sí. Y le ganaron a la América. Entonces ahí sí te tuviste que quedar calladito, Álvaro. Es el que llegó a las semifinales. En este momento no es bueno. No es bueno del Guadalajara. Dime una cosa. Pero hay potencial del técnico y de los jugadores. Creo que debe de convencer ese Buse que hay potencial para hacer algo más. Si en algún momento llegara el Jimmy, lo que me deja tranquilo es que conoce a nueve o diez de estos. Ha trabajado como con diez de estos jugadores. Algunos llegaron a los olímpicos, otros no. Pero conoce a una buena cantidad. Y el rescato dos situaciones. Una que dice el Jimmy Lozano. No necesariamente para ser una buena opción de dirigir, tiene que ser un equipo grande. Tiene que ser un equipo que tenga buenos jugadores. Entonces ya de ahí... Un buen equipo. Exactamente. O un buen equipo. Entonces ya ahí necesariamente no pensemos que solamente existe la posibilidad de ir a Guadalajara o ir a Pumas. Porque yo también coincido. En este momento a mí me da la impresión que después de lo que consiguió en los Juegos Olímpicos, quizás no sean las mejores opciones para el Jimmy Lozano, Guadalajara y Pumas. Un equipo que tenga mejor plantel. Entonces, olvidémonos de esas dos situaciones. Dionisio... Y de Bucetich, rescato lo siguiente. Lo que ya mencionaron, bueno, eso ya lo sabemos todos, que no juega con extranjeros y que se le encarece. Pero la parte final donde dice, por eso tenemos que renovar la cantera, es que Chivas no está para renovar la cantera. Es que Chivas siempre tiene que estar pensando en la cantera. No esperar a que pasen algunos años, ahora vamos a renovar con la cantera. No, Chivas cada torneo tiene que estar pensando en sacar jugadores con la cantera. Es decir, y ahí se han dormido. ¿Y algunos de estos jugadores no pertenecieron a esa cantera? Sí. Varios no. Yo no veo... Varios no. Yo no veo, digo, no todos, pero los que pertenecieron a la cantera yo no veo ningún diferencial. Ahora, Pietra, tú dices que en efecto que yo me quedé callado cuando Chivas le metió los chicotazos a la liguilla, en aquella liguilla. Ok, suponiendo sin conceder, ¿cómo te quedaste tú el siguiente torneo cuando América le puso una repasada y cuando Pachuca lo eliminó en repechaje quedando el Tiba Sepúlveda de espaldas porque se fue de nachas en el gol de Pachuca? ¿Cómo te quedaste tú? Bueno, pues, tranquilo, como dices, Dalai. Nada más que hay una pequeña diferencia entre tú y yo. Ya no te importa. Yo no alardeo esas cosas, entonces yo soy Dalai. Ya lo sabes. Ya lo sabes, Álvaro. Dalai. Dalai. Creo que te quedaste también calladito. Y además los goles de la América fueron de puros mexicanos entre Córdoba y Henry Martín. Le hicieron... ¿Y luego qué pasó? ¿Y luego qué pasó con el América? Después fue un fracaso, pero Chivas no fracasa. Nada más dime una cosa, Pietra. ¿Y el chicote se convirtió después en referente o no? No, pero no lo olvidas. Ah, no, no, tú lo sacaste a colación. El que no lo olvidaba era tú. No, no, no. Yo nada más dije que te quedó... Dejó calladito porque sigue igual y guía. Es lo que dije. No me dejó callado. No, si quieren váyanse a tomar un café y Rafa y yo nos vamos de aquí, ¿eh? Mira, el celo de... Entrégales un café a ellos dos. El celo de macho no es bueno. Nada más que quiero decir eso. El celo de macho no es bueno.